... Le cedemos el uso de la palabra al diputado José Carlos Ocaña Becerra. Tiene la palabra. Muchas gracias. En principio, quienes conformamos la sexagésima legislatura, al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, agradecemos al Senador Presidente de la Comisión de Protección Civil del Senado de la República, don Francisco Alcivedades García, la invitación que nos ha hecho a quienes coordinamos las seis fracciones en el Congreso del Estado, al Presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso local y a la Secretaria de la misma Comisión. Señoras y señores senadores, requerimos la eficaz interlocución del Senado de la República para propiciar una mayor colaboración y equilibrio con las dependencias del Ejecutivo Federal en la vigilancia, supervisión y fiscalización del debido ejercicio de los recursos y compromisos pactados en torno al Plan Hídrico en Tabasco. Y es en ese sentido que respaldamos la propuesta del Ejecutivo Estatal que se ha presentado esta mañana aquí ante ustedes, en que se considere un proyecto o un programa en lo particular, dentro del presupuesto de egresos, el Plan Hídrico Integral de Tabasco. Es imperativo, como deber ético y constitucional, garantizar la oportuna y sistemática realización de las obras de dicho plan, en aras de salvaguardar la integridad y el respeto de los derechos ciudadanos de los habitantes de Tabasco y el sureste mexicano. No queremos maximizar nuestros problemas locales, pero sí buscamos que la opinión pública nacional comprenda que de una eficaz política de ordenación y control hidrológico depende también la sustentabilidad del desarrollo económico y regional de nuestro país. En Tabasco fluye la tercera parte de los recursos hídricos y sobre el sureste se derrama casi el 50% de la precipitación pluvial de nuestra nación. Lo que convenga al interés público debe obligar a todos los partidos. Por ello, celebro nuevamente la generosidad del Senado de la República y la intervención de su Comisión de Protección Civil y hago votos, porque de esta reunión emerjan acuerdos fructíferos y que se continúe ese trabajo de corresponsabilidad intergubernamental en beneficio de los tabasqueños. Muchas gracias, señores senadores. Muchas gracias, diputado José Carlos. Tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Izquierdo Bustamante. Muy buenos días a todos ustedes. Primero que nada, saludo al señor senador García Lizardo, presidente de la Comisión de Protección Civil del Senado de la República, a los integrantes de la misma, al resto de los señores senadores que nos acompañan, a mi amigo el diputado Fernando Morales, presidente de la comisión respectiva en la Cámara de los Diputados, a los señores diputados federales, evidentemente los que representan al Estado de Tabasco y a quienes nos acompañan en esta reunión. Y de manera especial saludo la presencia de las seis fracciones parlamentarias que integramos al Congreso del Estado de Tabasco, porque esta es una muestra de que Tabasco está más allá de las simbologías y de las banderas partidaristas, unidos en quien ha encarnado, y lo digo con todo respeto, pero también con toda puntualidad, de quien ha encarnado desde 2007 una lucha de dignidad, precisamente por lo que representa Tabasco para la Federación y por lo que desde la República que miramos, desde un Estado que le aporta en petróleo, en gas, en energía eléctrica, harto a la Federación y que en justa condición también denunciamos que a veces no hay esa corresponsabilidad con nosotros, no hay esa correspondencia con nosotros. Quiero situar que amén de las declaraciones públicas que a lo largo del tiempo ha señalado el gobernador Granier, incluso puntualizando este asunto de que se privilegia la condición de la generación de la energía eléctrica, sí, con otras orientaciones que conocemos perfectamente, el propio Congreso del Estado de Tabasco en la sesenta legislatura local, signada y votada por las seis fracciones parlamentarias, hemos llevado exhortos trasladados en puntos de acuerdo donde hemos hecho señalamientos a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación respecto de la calidad de las obras, de las licitaciones y evidentemente del desempeño de Conagua en el Estado de Tabasco. Esto está relacionado precisamente en los puntos de acuerdo votados en esta sesenta legislatura que también con mucho gusto hemos hecho llegar a la corresponsabilidad de los señores senadores de la República y que los señores diputados federales, pero también con mucho gusto habremos de reproducir las copias suficientes para que estén enterados de lo que hacemos desde Tabasco. Les quiero decir que son cuatro años de inundación prácticamente. Quizás hoy, y ayer lo decía yo en el programa de Jorge Rocha, que si hace un año, hace tres años miraron a Ricardo Rocha navegando por las calles del centro de Villahermosa, pues este año no lo van a ver todavía, todavía. Pero que estamos conscientes del tamaño de la inundación, del tamaño de los riesgos, ¿sí? Y no hemos estado inmovilizados. Hemos tomado una actitud responsable a la que corresponde precisamente hoy la presencia de las seis fracciones parlamentarias, del Partido de la Revolución Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido de Acción Nacional, del Partido del Trabajo, del Partido de Nueva Alianza y del Partido Verde Ecologista. Aquí estamos todos los que representamos la soberanía de Tabasco encarando con el rostro de identidad a quienes legislan desde el Senado de la República, desde esta soberanía nacional. Les decimos también que no estamos detenidos. Conocemos de los trabajos que han avanzado en comisiones rumbo a la consolidación de leyes, coincidimos con puntos de vista de nuestros compañeros legisladores apuntando sobre una federalización del recurso hídrico. Y en ese sentido también estamos iniciando un proyecto muy definido de reforma a la Ley de Usos de Agua de Tabasco. Porque lo que hoy es un desastre, lo que hoy nos llama a la alerta en Tabasco, debe convertirse en un elemento de sinergia y de fuerza para Tabasco frente a una condición. Si lo que nos sobra es agua, habremos de transformarla en el futuro para Tabasco en condición de fortaleza para el pueblo tabasqueño. No estamos pidiendo nada que no estemos dispuestos a hacer. Quiero pedirles también, señores senadores, señores diputados federales, que con puntualidad le den seguimiento a los exhortos que hemos situado nosotros para que se investiguen tanto en el marco de la normatividad que deriva en la Secretaría de la Función Pública, como lo he señalado, y en la Auditoría Superior de la Federación, efectos de que nos digan sobre la transparencia, sobre la calidad y sobre la oportunidad en las obras. Se nos dijo hace unos días que la infraestructura nos había servido. Pero también recuérdese que nuestra propia ley de aguas, me refiero a la de usos de agua del Estado de Tabasco, refiere la corresponsabilidad con el gobierno federal que el gobierno del Estado ha estado precisamente haciendo para reforzar las obras que en toda naturaleza apenas respondieron a una condición de coyuntura y en ese sentido hoy lo volvemos a plantear. Quiero evidentemente finalizar reconociendo lo que hacemos todos porque esto no es solamente un asunto del pueblo de Tabasco. Alguna vez en paz descanse el señor senador de la República don Luis Colosio miraba a su llegada a Villahermosa y me decía que si eran las secas cómo estarían nuestras mojadas. Quienes nos conocen saben de qué tamaño son nuestras secas y de qué tamaño son nuestras épocas donde estamos inundados. En ese sentido no cabe duda que el agua debe de convertirse y es de por sí ya un recurso que apunta hacia la seguridad nacional. Estamos hablando de cuestiones de la seguridad nacional y en ese sentido por eso hoy venimos a esta comisión del Senado de la República donde reitero nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias diputado Alcantar.